Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. En Hina Kiurek y Tuva Buyukustun tuvieron un lugar en la historia de la televisión turca como una pareja inolvidable. Su química en pantalla y sus habilidades de actuación fascinaron a sus fanáticos y pasaron a la historia de la serie. Sin embargo, hacía tiempo que no aparecían juntos en la pantalla. Hasta que un día se hizo un anuncio inesperado y los fans quedaron encantados. Aquí hay una noticia sobre el encuentro de En Hina Kiurek y Tuva Buyukustun nuevamente en televisión. En Hina Kiurek y Tuva Buyukustun, uno de los nombres más queridos y respetados de la televisión turca, son una pareja legendaria con una actuación que fascina al público. Anteriormente habían desempeñado papeles protagónicos juntos en series de televisión como Así y Cara Paras. Pero después de mucho tiempo, todos estaban ansiosos por verlos juntos nuevamente. Un día, una rueda de prensa celebrada en uno de los canales de televisión presentaría una sorpresa inesperada para sus fans. Cuando En Hina Kiurek y Tuva anunciaron que protagonizarían juntos un nuevo proyecto de serie, su alegría fue indescriptible. El reencuentro del dúo en la pantalla entusiasmó tanto a los fans turcos como a los internacionales. La serie ofreció a los espectadores una historia inolvidable. En Hina Kiurek interpretó a un personaje carismático y misterioso. Tuva Buyukustun representó a una mujer valiente e independiente. Los personajes del dúo tuvieron un pasado difícil, pero tuvieron que unir fuerzas para superar los obstáculos que enfrentaron juntos. Desde que comenzó la serie, los espectadores quedaron asombrados por la asombrosa química de este dúo en pantalla. En cada escena, la actuación de En Hina Kiurek y Tuva literalmente saltó de la pantalla. Con cada episodio, los espectadores quedaron cautivados al observar las complejas emociones y relaciones de los personajes. La serie mantuvo al público pegado a la pantalla combinando hábilmente romance, drama y tensión. En Hina Kiurek y Tuva Buyukustun volvieron a juntarse y firmaron una página inolvidable en la historia de la televisión turca. El público disfrutó cada momento de esta legendaria pareja junta y presenció con admiración su actuación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.